¿Cómo está la bestia? Todo bien. Bueno muchachos, aprovechando que Putin no ha llegado, déjame plantearle que estoy metido en un problema y necesito la ayuda de ustedes. ¿Qué problema usted tiene ahora? ¿Vosé no puede estar llamando cada cinco minutos a nosotros por un problema? Nosotros también tenemos problemas en nuestros países. Es verdad, tío, Lola tiene razón, ¿verdad? Tiene razón, ¿por qué? Porque nosotros tenemos nuestros problemas, ¿verdad? Lola con sus problemas de sus telenovelas, ¿verdad? Evo con la coca y yo con el petróleo. ¿Qué problema tiene usted con el petróleo? Nada, que me he dado cuenta, ¿verdad? Que están usando el petróleo para hacer gasolina. ¿Vosé es burro? Oigan, óyelo. La gasolina siempre ha salido de petróleo. ¿Ah, sí? Bueno, pero no me dicen nada, ¿verdad? A mí tienen que decirme las cosas, soy presidente, ¿verdad? Tienen que aclarar las cosas, porque después meto la pata y me están criticando. ¿Qué problema tiene usted? Nuestra gloriosa Fuerza Armada Revolucionaria. Compramos unos cuantos camiones rural. Pero bueno, cosa que nunca nos pasa, no hemos podido pagarlo. Pero no mires para acá, tío. A mí no me mire, a mí no me mire porque yo no te puedo prestar dinero, porque Silita se pone brava cuando les presto dinero a la familia, ¿verdad? Yo no puedo. Yo acabo de salir de la prisión. Yo no tengo dinero, yo estoy reincorporándome a la sociedad. Hermano presidente Raúl, hermano presidente Maduro, hermano presidente Lula, los movimientos sociales, el movimiento indígena y sobre todo el movimiento cocalero están dispuestos. Evo, no me hable más de coca, no me hable de cocalero ni de ningún tipo de hierba. Que así empezó Choa y mira cómo terminó. Que no, caramba, que no le estoy diciendo. El Estado Mayor ha creado una excusa para decirle a Putin que los carros que nos vendió no sirven. Y ha sido una excusa. Permiso. Si se hace falta que ustedes me hicieran de testigo. Permiso, general. Dime, Tato. ¿Qué hizo Díaz Canel ahora? No, no, no. Es una información del alto mando. Bueno, entonces dime. Se ha intentado por todas partes tratar de que los camiones no funcionen y arrancan al palo. Bueno, pero yo tengo una solución, ¿verdad? Es un secreto que yo aprendí cuando ella era el chofer de autobús, ¿verdad? Le echábamos agua al tanque y lo mezclábamos con la gasolina, ¿verdad? Oye, eso está tú. Sí, sí, sí. Esos camiones empezaban a temblar como una gelatina en un tren. Eso también lo intentamos. Pusimos tres litros de agua, uno de petróleo. Arrancamos. Oye, al palo, al palo. Mira, parejito, parejito. Bueno, yo no sé mucho de mecánica, pero puedes coger una pinza y cortar el cable de la batería. Córtale todos los cables. Eso fue lo último que hicimos, general. Toda la parte eléctrica se tiró como una cuadra, el mismo tanque de petróleo como a dos cuadras. El motor se desapareció. Mira, subimos, arrancamos trabajando al palo esos camiones. Bueno, entonces dígale a Díaz Canel que vaya allí y le pasan la mano. Porque yo no sé lo que tiene ese muchacho, que cada vez que pone la mano en algo lo jode. Continúe. Presidente Raúl, yo considero que usted debe tener en cuenta la oferta de Evo y pagar la deuda a Putin. Con Putin, con Putin, usted no puede jugar. Mira lo que le pasó a ese Prigochín, ese general. Prigochín, sí. Otra cosa, quería hablarle yo a usted sobre el Prigochín ese. A ese muchacho le dieron la tarea de venir a cobrarnos el dinero. Y cuando venía, por cosa de la vida, yo no sé, son cosas del diablo. Aquel avión hizo así, pum, pum, explotó. Pero bueno, el miedo mío que Putin ahora piensa que somos nosotros. Porque él está tan desconfiado que uno no sabe. Stavash, ponerse de pie. Eso le pasa a él por estar metido en una reunión de presidentes. Ya él no es presidente, él no es confiable para Putin. Él no le cae bien a Putin, pero te lo dije, me alegro que te pase. Stavash, también. ¿Y para qué? ¿Qué pasa? Yo no creo que Putin desconfíe de mí, niña. Sí, desconfiar. Presidente dice, si usted despingalla a Camilo, también puede despingalla a él. Todo bien, no problema. No, 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 un poco, un momentico. No problema no, no problema no, porque si revisó a Evo y revisó a Raúl, tiene que revisar a Lola y a mí también, porque nosotros no somos platos de segunda mesa. Nosotros también somos importantes, presidente, es importante. Dije que todo bien. Está bien. Camaradas, con ustedes, presidente, Vladimir Putin. Dios mío. Ay, tengo la cervical. ¿Eh? ¿Pueden sentarse? A partir de ahora, manitas sobre la mesa. No hacer movimientos bruscos. Bueno, voy a ser breve y preciso. Hay una campaña internacional en contra mía por el derribo del avión del camarada Prigochin. ¿Qué hacemos? Bueno, tienen que decirme, porque si me desprestijan a mí, desprestijan a los países socialistas. Y si desprestijan los países socialistas, se van conmigo al hoyo. ¿Qué solución buscamos? Yo pienso que la mejor manera de callar una mentira es diciendo la verdad. ¿Y qué verdad es la que tú estás diciendo que hay? Yo no sé, pero quizás Prigochin tenía algún enemigo, alguna deuda, quizás iba a cobrar alguna deuda, algo. Que no, Lula. ¿Qué tiene que ver la deuda con los aviones? Tú te callas, Raúl. Disculpe. No, no, no. Mira, Putin, hazle caso a tío Raúl, porque él de tumbar aviones sí sabe, ¿verdad? También te callas tú. Te callas tú. Yo necesito, Raúl, que me des hoy los 23 millones de dólares de los camiones rurales que te vendí. Y me los des hoy que me los llevo. ¿Usted quiere llevarse los camiones? No, los 23 millones de dólares. Y dámelo en billetes grandes. Oiga. Para más tarde es tarde. Yo estaba pensando que quizás Prigochin fue a cobrar una deuda de alguna persona. Y esa persona se enteró que iba a cobrar una deuda y tumbado de avión. Caballero, yo no creo que ustedes estén pensando que Díaz-Canel tiene que ver con esto. Porque yo sé que ese muchacho está salado. Pero, coño, para hacer algo así, yo no creo. General, misión completa. Tato, escúchame. Dile a Mariela, que me mande, y a mi nieto, el cangrejo, que me mande 23 millones del dinero. Y si no le alcanza, cosa a la vida, puede ser que coja del dinero que dejó Taquechi. ¿Ok? Y me lo traje inmediato. ¿Y por qué no hablan alto, por favor? No entiendo. La misión fue cumplida. Diga la información, por favor. Por parte de Díaz-Canel no tuvo que salir de la oficina. De la misma oficina, hizo un abra cadabra, y los motores aquellos se pararon, ¡bum! Ya no tiene que pagar la duda. Cosa de la vida, cosa del diablo. Déjeme explicarle. No, no, no. No hace falta que me explique nada. Ya todo está claro. Ya sé quién fue el culpable de derribar el avión de Prigochin. Prigieta suya. Prigieta suya.